Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo sacarle provecho a nuestra app de Alexia. Primero vamos a iniciar sesión con nuestro nombre de usuario que tenemos en el correo. Sin el arroba hebreo.cl, la contraseña que ingresamos en Alexia la primera vez y el código de centro. Vamos a iniciar sesión. Acá en el inicio nos van a aparecer los cursos que tenemos asignados. En el ícono del calendario, tú puedes ver el horario en el cual tienes clases. Si lo cierras, acá arriba puedes ir eligiendo el día que quieres ver. Y acá, por ejemplo, vamos a ver el curso segundo medio C, donde yo hago clases. Hago clic y se van a desplegar las opciones que tenemos para esta clase. Por ejemplo, incidencias, como ya sabemos, son las ausencias y las observaciones o anotaciones. Acá están todos los alumnos del curso. Están los alumnos con sus fotos. Y si yo voy a pasar la lista, voy a ir al alumno. Como ustedes ya saben, tienen que solo marcar los alumnos que estén ausentes. Entonces, yo hago clic sobre el alumno y si él está ausente, yo voy a hacerle clic y se va a activar que está como ausente. Ya lo mismo si quisieras marcar un atraso. Ahora bajas y empiezan las anotaciones. Entonces, desde constancia, anotaciones leves, sanciones, medida reparatoria. Lo mismo con las graves, lo mismo con las gravísimas. Después que terminan las gravísimas, empezamos con las positivas. Tenemos todas las opciones de anotaciones y para escribir observaciones también. Si tú quieres escribir una observación, luego le das clic en aceptar. Recuerden que solo tienen que marcar los alumnos que están ausentes. Por ejemplo, en este caso, esta alumna estaba ausente. Entonces, yo le di aceptar. Se han guardado las incidencias. Le doy clic en aceptar nuevamente. Vuelvo atrás. En este caso, voy a un alumno que tenía una anotación. Yo le marqué una anotación grave, que es utilización de vocabulario gestos ofensivos. Voy a aceptar. Me dice que se marcó la incidencia y le doy clic a aceptar. Y ahora voy a confirmar. Ha pasado la lista y se han guardado las incidencias. Le doy clic en aceptar nuevamente. Y está listo. Tareas son las pruebas. Entonces, por eso yo no tengo ninguna programada, porque no hay pruebas programadas todavía. En actividades, son las actividades que ya les he enseñado anteriormente. Y aquí ustedes pueden ingresar solo haciendo clic en más. Y observaciones, si ustedes quieren escribir cualquier tipo de observación. Vuelvo atrás. Y en este ícono de carita, ustedes van a tener todos los alumnos que tengan asignados en todos los cursos. Van a estar agregados en orden de cada curso. Ya, entonces, por ejemplo, primero básico, primero medio, segundo medio al final. Ya. Y ahí ustedes pueden ir y ver el perfil del alumno. Ver su foto. En qué cursos yo le hago clases. Entonces, ¿quiénes son sus tutores? ¿Cuál es su correo? ¿Cuál es su dirección? ¿Fecha de nacimiento? Si tiene algún documento, ustedes hacen clic y lo van a poder ver. Por ejemplo, los informes de nota. Si tiene entrevistas. No tiene ninguna entrevista acá. O, ¿cuáles son las incidencias que tiene el alumno? Y acá les van a aparecer las ausencias. Y las anotaciones, ya sean negativas o positivas. Después, vamos al ícono de mensajes, que está al lado de la carita. Y aquí nosotros vamos a ver los comunicados que tenemos recibidos y enviados. En el siguiente ícono, es para entrevistas. Entonces, aquí ustedes pueden agregar una entrevista fácilmente, yendo al calendario y en el signo más. El ícono final, que es de notificaciones.